Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de abril de 2016 y esto es La Contracrónica. Tal y como anticipé ayer, no ha habido acuerdo a tres entre Podemos, Ciudadanos y el PSOE. Era imposible que lo hubiese, como ya os comenté, o era realmente difícil. Y la novedad que tenemos hoy es que el desacuerdo se ha plasmado por fin en unos puntos concretos sobre los que ya se podría debatir en el futuro o no debatir en absoluto. Yo personalmente acabo de ver los 20 puntos, por eso hoy entrego el podcast tan tarde, esperado a que saliese toda la información y no opinar en vacío. Y vamos a verlos un poquito por encima, porque ya a esta hora tampoco, y con la poca información de la que disponemos, mañana habrá mucho más, tampoco se puede analizar demasiado. Me tiene negro, no, negrísimo, la manía que tienen los políticos de esta hornada, de esta legislatura que no termina de empezar de hacer las cosas por la noche. A los que nos levantamos temprano por la mañana, esto de estar a las 10 de la noche todavía despiertos, todavía pegados al periódico, nos tiene negros, literalmente. No hay más llegas cansado ya a esta hora. Antes se hacían las cosas a una hora razonable, a una hora cristiana. No tienen que esperar a las 9, a las 10 de la noche. Y esto, si es verdad, lo ha inaugurado Podemos. Antes iban a su casa, o por lo menos no estaban tocando las narices en el Parlamento a horas intempestivas. Bien, esta vez, ¿por qué lo han hecho? No ha habido ruedas de prensa como las del mes pasado o el mes anterior, esas ruedas de prensa a última hora, con 17 podemitas detrás, a modo decorado detrás de Pablo Iglesias o de Iñeo Errejón. Esta vez ha sido una cosa más normal, más ordinaria, ordinaria al mejor sentido de la palabra, y se ha debido a que han estado sentados estos tres partidos viendo a ver si se ponían de acuerdo. Cosa que, por supuesto, no han conseguido. Las razones son las que os podéis imaginar que en gran parte coinciden con las que os comentaba ayer. Si no escuchasteis el podcast de ayer, lo tenéis disponible. Y eso en parte. En la otra parte es por razones que Podemos ha encargado de darnos hoy. Ha sido un documento de 20 propuestas, hechas a los dos partidos, a PSOE y a Ciudadanos, no solo al PSOE, en el que detalla las condiciones, las que propuestas son condiciones, para que Pablo Iglesias entregue o ponga a disposición de Pedro Sánchez sus 69 escaños. Ya es mucho decir porque de esos 69 propios propios tendrá unos 40. Los otros los tiene prestados o los tiene en arriendo, pero no son propios. Pero bueno, demos por bueno que efectivamente los 69 son suyos y dispone en plenitud de ellos. He leído con detenimiento las 20 propuestas y la verdad es que hay que irse a la última para darse cuenta por qué no tiene ningún sentido o por qué estas 20 propuestas son más que 20 propuestas, son un insulto o una ruptura. La propuesta número 20 dice gobierno de coalición y aquí Podemos plantea un ejecutivo integrado por, entre comillas, fuerzas progresistas, que son a juicio de Podemos, PSOE, Podemos, en Comú, Podem, en Marea, Izquierda Unida y Compromís. Y no contempla de ninguna manera a ciudadanos dentro de dicho gobierno. Es decir, le está pidiendo a Albert Rivera que le dé sus 40 escaños, pero luego no le va a dejar entrar en el gobierno. Esto ya crea un conflicto de raíz, porque una de las cosas que pidió ayer o anteayer que pidió Albert Rivera era precisamente entrar en el gobierno. Hay que irse un punto antes, en este documento, el 19, en el que dice, en el que habla del derecho a decidir. El documento con el que han acudido a la reunión con PSOE y Ciudadanos Podemos señala, y os voy a leer el textual, dado el bloqueo de las posiciones en relación a esta materia, desplazamos el ámbito de negociación para la resolución del encaje de Cataluña en España al ámbito de una mesa de negociación integrada por En Comú, Podem y PSC, comprometiéndonos a asumir como propio el acuerdo de que ambas fuerzas alcancen. Lo siento que me ría, pero tampoco incluye a Ciudadanos y, además, lo deja en manos de nacionalistas. Lógicamente, de una reunión entre Podemos-Cataluña o En Comú, Podem y Partido Socialista de Cataluña, ya os podéis imaginar lo que va a salir del derecho a decidir. Esto es, vamos a jugar al fútbol, pero tú vas a jugar a la patacoja. Vosotros 11 jugáis a la patacoja y con una mano atada a la espalda, y nosotros no, nosotros jugamos con las dos piernas, las dos manos, y después de haber dormido, ocho horas y de haber entrenado durante tres días. El resto de puntos ya son menos impactantes y tienen que ver, algunos son, yo qué sé, las puertas giratorias, que la tontería esta de que uno que se haya dedicado a la política tiene que no puede dedicarse ya a una empresa y demás, que es como lo de los coches oficiales, son pequeños detalles que apenas tienen importancia, la tienen poca realmente, es decir, nuestra democracia no es de baja calidad por culpa de los coches oficiales o no es de baja calidad por culpa de las puertas giratorias, es de baja calidad por otros motivos. Pero bueno, se han agarrado a estas tonterías. También habla de la financiación de los partidos. En este caso ya renuncia a exigir la prohibición de la financiación bancaria de los partidos que había llevado antes, aunque eso sí exige reducir al máximo su cuantía, es decir, que los bancos no financian a los partidos políticos. A mí la verdad es que quien financia a los partidos políticos me da igual. Si es el banco, como si es el sursuncorda. Lo que yo no quiero es que les financiemos los contribuyentes, nada más, creo que los partidos los deben financiar sus militantes y si no les llega lo suficiente, pues que pidan créditos, nada más. Pero con lo fácil que sería decir eso. Luego, pues están por las listas abiertas, por hacer algunas reformas, hablan también de la deuda hipotecaria de los hogares, bueno, los clásicos temas, los clásicos topics podemitas, sin demasiada importancia, habla de la derogación de la reforma laboral del PP, aunque la del PSOE no termina de rematarla. Yo, y esto es un comentario mío, creo que si nos cargamos la reforma laboral del PP, el paro se nos vuelve de nuevo a los 5 millones en cuestión de un año. De eso estoy completamente convencido. Gran parte de la recuperación del empleo en España en el último año y medio se ha debido a esa reforma. Es de lo poco bien que ha hecho el Partido Popular. Yo ya dejé por escrito entonces que me parecía que era una reforma muy corta, pero que iba dirigida en el buen camino. Bien, pues eso se lo quieren cargar, como era previsible. De energía también hablan, hablan, proponen un plan nacional de transición energética, que no se sabe muy bien lo que es, pero ya os lo podéis imaginar, cerrar las nucleares. Esto, el gran problema de las propuestas podemitas es que los enunciados son todos, no voy a decir bonitos, pero como muy, bonitos no son obviamente, ninguna lengua política es bonita, pero como muy funcionariales y luego cuando bajas al detalle te encuentras con el rejón. No con el errejón, con el rejón. Y luego además te vas a encontrar que el rejón te lo va a meter el errejón. De la expansión de gasto que querían hacer de 95.000 o 96.000 millones, pues se quedan en 62.000, que tampoco es moco de pavo, no vamos a engañarnos, no sé cómo pretenden financiarlo, pero bueno, están con lo del permiso de paternidad, van a impedir los desahucios, o quieren impedir los desahucios, o exigen que se impidan los desahucios a personas en situación de exclusión, en perroflautés, exclusión, bien, ya sabéis que la situación de exclusión es algo que no es una ciencia exacta. Yo puedo decir que estoy en situación de exclusión, casi cualquiera, Alicia Koblovitz no, pero que es relativo, esto es como lo de la definición de pobre, a ver si me entendéis. Ellos lo dejan ahí en el limbo y al final lo que podría suceder es que se produjese una ola de impagos porque sí. Y es que ustedes tienen situación de y te terminas cargando, te terminas cargando la banca, ¿no? Respecto a la jubilación, quieren volver a los 65 años, eso para ellos es irrenunciable, no sé cómo van a pagar las pensiones en el año 2025, pero bueno, no se dan cuenta que el problema es estructural. Cuando yo digo que Podemos es una vuelta al pasado, o que las ideas de Podemos son una vuelta al pasado a una especie de edad de oro que ellos han idealizado, es que es una vuelta al pasado y una vuelta a una especie de edad de oro que ellos han idealizado. Es exactamente eso. A mí de progresista no es nada, no se me ocurre programa más reaccionario que el de Podemos, por lo menos la parte económica. Se han colgado en letras de oro el consenso socialdemócrata de posguerra y en eso se han quedado, ¿no? Sigue con algunas cosillas como la educación, bueno, universalizar de manera inmediata el acceso gratuito a la enseñanza infantil, que lo decían en la campaña electoral, bueno, pues eso ya se conforman con que no se haga ahora, sino que se haga en el año 2018. Luego ya veremos, luego Dios dirá. Quieren derogar naturalmente la LOMCE. Y por último, la famosa renta básica se queda en una cosa llamada renta garantizada, lo mismo da que me da lo mismo, ya sabéis. Manejan las palabras a su antojo y pasan de 600 a 500 euros. Bueno, un recortillo de 100 euros que pueden emplear en dar más rentas de 500 euros. Estas rentas serían adjudicables a todas las personas por debajo del umbral de la pobreza para la primera mitad de la legislatura. El coste del programa, según ellos, según los cálculos que han hecho, es de 8.600 euros anuales. En principio no es mucho, es un plan E de Zapatero. No olvidemos lo que nos costaron los planes S. Lo que nos costaron no desde el punto de vista de coste real, sino de coste de oportunidad lo que se dejó de hacer por culpa de los planes S. Esto hay que aplicarle un poquito de sentido común. Si tú regalas 500 euros, significa que vas a retirar del mercado laboral a todo aquel que produzca 500 euros o menos, o incluso a los que producen 600. Yo, desde luego, si tengo que elegir entre molerme a trabajar todos los días 8 horas ahí en la obra por 600 o 700 euros y que el gobierno me dé 500, luego ya veré cómo me apaño por ahí otros 200 para complementarlo. Este sentido común es exactamente el que falta entre las mentes lobotomizadas de la izquierda económica. Bien, estos son a grandes rasgos. Os he repasado muy por encima. Mañana ya vendrán los análisis, mañana por la mañana, en las radios y en las televisiones. No son las 20 propuestas que hacen imposible ese pacto entre Podemos y Ciudadanos. Como veis, es una cuestión puramente ideológica. No hay manera de que el aceite y el... Os lo decía ayer. Entre el aceite y el agua se disuelvan. No. Y no puede haberla. En el caso de que Ciudadanos decidiese aceptar esto, bueno, pues estaría haciendo el araquiri y creo que me quedo corto. Por un lado, se quedaría fuera del gobierno, regalaría 40 diputados a una izquierda desorejada y daría por bueno este programa lleno de dislates. Por no hablar de que en las próximas elecciones, que más tarde o más temprano hará, os podéis imaginar lo que puede llegar a ser un gobierno formado por PSOE, Podemos, en Comú, en Marea, Izquierda Unida y Compromís. Haceros cargo de la inestabilidad. Pongamos por caso que cada uno de ellos mete ministros, los consejos de ministros pueden ser una fiesta. Más luego las disputas entre ellos, las movidas, las peleas, que yo dije, que no dije, que has puesto a quien yo no dije, que estás intrigando contra mí, que un ministerio y el otro legislan de manera imposible el uno contra el otro, es decir, dictan o crean leyes que son incompatibles, un trabajazo para los abogos del Estado. Bueno, os podéis imaginar lo que sería aprobar los presupuestos, pues porque en Marea se los querría llevar para Galicia, Compromís para Valencia, en Comú, para Cataluña y el PSOE para Andalucía. En el fondo aquí, el único partido central sería Pablo Iglesias y los suyos en la calle Princesa, que es donde creo que tienen la sede. Entonces, esto confirma, no lo que os dije ayer, sino lo que han dicho muchísimos analistas. Hoy he leído varios análisis que inciden en lo mismo, por qué Podemos y Ciudadanos son abiertamente irreconciliables. Y esto yo creo que ya a estas alturas, 7 de abril, casi 8 de abril, nos conduce, a no ser que esto se enderece de alguna manera, nos conduce directamente a nuevas elecciones. ¿Qué nos queda por ver? Pues nos queda por ver qué va a hacer el Partido Socialista. Por de pronto, el PSOE ve, y cito literalmente, difícil pero posible el pacto. Me reafirmo en lo que ya ha dicho, Pedro Sánchez es idiota, es decir, sigue pensando y se va a agarrar a lo que haga falta, simplemente a lo que haga falta con tal de ser elegido. Si mañana viene el diablo en persona y le coloca en la presidencia, pues bienvenido sea el diablo y le dará una cartera, la de interior probablemente, y la de asuntos religiosos. Y entonces está dispuesto a lo que sea. Si mañana tiene que romper, y esto yo creo que queda más o menos claro, si mañana tiene que romper el pacto con Ciudadanos, lo romperá y se lo tirará a la cara. Y si ve que hay algún modo de llegar, de llegar a un acuerdo, es decir, si acepta estos 20 puntos, estos 20 puntos, realmente el único conflictivo de estas 20 propuestas para Pedro Sánchez es el del derecho a decidir. Ya veis, es el más tonto. Porque el otro, bueno, todo lo firmaría. Que son 62.000 millones de gasto, bueno, como si son 90.000, da igual, pero si no gasta de su dinero, gasta del nuestro. Y aparte, siempre se pueden desdecir a medio camino cuando el año que viene tengamos de vuelta la prima a 400 o 500 puntos básicos cuando en el Eurogrupo se hayan hartado o cuando directamente nos conduzcan a un corralito como pasó en Grecia, pues ya no gastarán 62.000, gastarán menos. O no gastarán. Y donde dije, digo, digo, Diego, la cuestión es llegar al poder, la cuestión es llegar a la Moncloa. Esto además, un gobierno así, un gobierno de coalición como este, generaría tal inestabilidad que más tarde o más temprano se tendrían que convocar nuevas elecciones y más habida cuenta que el Partido Popular y Ciudadanos disponen de un grupo o dispondrían de dos grupos parlamentarios muy potentes y solo dos. Les sería más fácil ponerse de acuerdo a la oposición que al gobierno. Tendríamos, por un lado, un montón de partidos, una sopa de letras, gobernando, y por el otro, solo dos que podrían frenar leyes puntuales o directamente hacerle la vida imposible sobre el PP, en este caso, desde el Senado. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Y el Senado, si bien no sirve para legislar o no tiene gran utilidad para legislar, sí sirve para enredar y para incordiar. Por primera vez, desde 1978, la Cámara Alta serviría para algo. Todos los que andan diciendo el Senado hay que cerrarlo, por fin le encontrarían una utilidad. Esto nos conduciría, no sé si el año que viene, en 2017, pero sí, muy probablemente, en 2018, a una nueva convocatoria electoral y ahí habría que ver lo que sucede. Podría volver a ganar la opción izquierdista como pasó en Grecia o que el país reaccione. Yo, por ejemplo, creo que si ahora mismo se repitiesen las elecciones municipales, en concreto en Madrid, que es la ciudad que mejor conozco, porque es la mía y es en la que vivo, creo que Carmena no sería alcaldesa. Es mi opinión y, ojo, no tengo ninguna encuesta ni la he hecho simplemente estando en la calle y viviendo aquí. Muchas veces estos no es tanto lo que muestran sino como lo que no muestran y que eso aparece y se empieza a ver cuando ya están arriba, cuando ya están gobernando un poco lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid. Si uno lo ve desde fuera y dice, bueno, pues no es para tanto, ¿no? Una alcaldesa mayor, aparece una señora que fue jueza, bueno, unas ideas nuevas. Está claro, hasta que aparece, te aparece Celia Mayer, te aparece el Zapata, te aparece el de los títeres, claro, el otro, el que llamaba fascistas a los policías y eso va generando ese run run, un run run inverso al que buscaba Ada Colau que al final te va devastando. No sé en Barcelona cómo estará la cosa porque no la conozco, no la conozco tanto, a mi pesar porque me gustaría conocerla muchísimo más y, es decir, y más a Barcelona, entre otras cosas porque es la capital perroflautica del país y, pero supongo que allí también si ahora mismo se presentan a las elecciones, digo, supongo, no lo sé, si me equivoco, por favor, sacadme de la equivocación. Supongo que también tendría más problemas de los que tuvo hace un año. Bien, pues amigos, hoy el podcast es más corto de lo habitual porque es muy tarde y además poco más hay que decir. Mañana, mañana voy a tener complicado para hacer podcast porque me han invitado, Students for Libre Team me han invitado a un sarao, un sarao en Madrid. Tengo además que dar una charla, entonces la tengo que dar a la hora que normalmente yo hago el podcast. Voy a hablar sobre lenguaje y política, lo digo por si alguno os queréis pasar, os lo digo porque tengo aquí apuntada la dirección. Esto va a ser mañana, se llama Encuentro por la Libertad y va a ser mañana en la calle Francisco de Ricci 11 junto a la calle Alberto Aguilera. Esto está en el metro Arguelles y va a empezar a las 4 y 20 de la tarde, va a intervenir muchísima gente y todos muy interesantes. A casi todos, si no a todos, los conozco. Viene Filip Bagus, alemán, gran tipo, Dani Portero, López Zafra, que es un maestro, viene también Pago Capella, bueno, y yo mismo que cierro el acto a las 7 menos 10. Estaré con Pablo Yanela y hablaré sobre esto de lenguaje y política. Si queréis ir, ya sabéis. No sé si, evidentemente, cobrar por esto no cobran, pero supongo que habrá espacio suficiente. Los de Students for Liberty, que es una organización estudiantil que está haciendo un trabajo increíble, ya me hubiera gustado también encontrarme con algo así hace 20 años cuando estudiaba yo la carrera, pues son los que han organizado esta cosa. Así que los que vayáis a ir, si es que alguno de los que me escucha va a ir mañana, allí nos veremos y los que no vayáis a ir, que sepáis que yo esta hora me viene muy mal. Podría grabarlo después si vuelvo con ganas a casa y con algo que contar o lo mismo me quedo por ahí, que es una posibilidad. Así que mañana no garantizo que pueda hacer el podcast y ya me duele porque me gusta mucho hacerlo y además mañana tendré temas nuevos. De cualquier manera, si no nos escuchamos mañana, nos escuchamos pasado mañana.